Dejá de quitarla de ahí, boludo No va, viene al palo, loco Vengan acá, loco, dale ¿Quién sabe el iPhone? Le damos ¡Ni espero! Ven, le damos, le damos, el pelotudo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, loco! ¡Gracias, la edición! ¡Y después, saurón! ¡Nos vemos la próxima! ¡20 de junio! ¡Gracias, Max! ¡Gracias a mí! ¡Chao, viejo! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Aguien!